No sé, Majo Gutiérrez, bésame, pero bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera su noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Oh, no, bésame, bésame mucho Como si fuera su noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Y quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verme junto a ti Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera su noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Y quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verme junto a ti Y piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame, bésame mucho Como si fuera su noche, la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Y que tengo miedo a perderte, perderte después Y que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte Ty Gracias por ver el video.